Música Gente, estoy por Barranco, viéndome al taller de B-Shaper Vengo al trabajo, estoy encamisado, en la oficina Y he venido disparado acá, Barranco, al taller para diseñar mi tabla No sé si tres que necesito, para completar el cuiver Porque ya tengo 5'11, 5'11, 5'8, 7'2, 8 pies, mini longboard Pero nos falta una intermedia, una 6'3 Así que le pedo a Juliana que me haga una Así que vamos para allá y vea el taller Música Muy bien, Lou Música 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 Aguito Saka Aguito El viento le está fregando un poco Igual hay mucha gente, es lo bueno Y hay dos secciones, hay la gente corriendo en el Point Y un poco más abiertos Camino a Santa Rosa Casi en Santa Rosa Curioso Casi en Santa Rosa Al agua gente, ya sin pensarlo Ahí está la gente ¿Cómo estás mi hermanito lindo? Vamos al agua Estamos con los muchachos Una tablita floreada Con una laminación interna bien bonita Unas rositas hawaianas lindas la tabla Para el día de hoy está perfecto Está un metrito 20 Un más grande metrito 40 San Bartolo lindo, vamos a pasar un día muy bonito Izquierdas, derechas Incluso Peñazcal Peñazcal, ¿no? Vamos a correr todo Todo lo que sale Ya, vamos al agua ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.